hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión te voy a mostrar cuál es el mejor golpe con los chacos según mi punto de vista y esta es una pregunta que me hizo un suscriptor que se llama federico avila y esta es mi respuesta de cuál es el mejor golpe con los chacos yo podría decir que este es el mejor golpe o este o este pero vamos a mirar vamos a mirar todos los tipos de golpes que existen y después cada quien podemos tener un punto de vista de cuál es el mejor golpe que podamos dar con los chacos en esta ocasión me voy a ayudar de del estilo del box porque ahí es donde se puede comprender más cómo son los movimientos y como son los golpes vamos a empezar para aprender la guardia y el giro de la cadera un golpe un golpe normal el jab un golpe cargado y un golpe de tres cuartos que son diferentes son como tres diferentes tipos de golpes quiero aclarar que yo no soy boxeador entrenaba antes del COVID estuve entrenando box pero ahorita acabo de mirar y acaban de abrir la escuela pero ahorita estoy fracturado en diciembre me fracturé el codo o la muñeca pues ahorita todavía no puedo entrenar hasta que me llegan los doctores te voy a mostrar con un poco de box cuáles son los diferentes tipos de guardia y los diferentes tipos de golpes para que después vamos a pasar con los chacos para aplicar eso mismo técnica del boxeo a los chacos para obtener buenos golpes con los chacos tiene mucho que ver el giro de la cadera el giro de la cadera la muñeca el movimiento de muñeca el movimiento del cuerpo es como te agarras y la postura de los pies la postura de los pies en el box cuando tú tiras el jab tienes que girar la pierna quien tiene que girar aquí tienes tiras tiras el jab y giras giras la cadera para que el golpe agarre fuerza para que la cadera le dé fuerza al golpe si tú tiras un golpe así no lleva tanta potencia como que lo tiras junto con la cadera ahora tiras el segundo golpe y también giras la cadera por ejemplo yo tiro un golpe aquí y tiro el otro si no tiene fuerza pero si tiro uno y tiro el otro lleva la fuerza el impulso de la cadera es muy importante el impulso de la cadera para cualquier cosa para cualquier golpe ahora yo tiro este golpe tiro el jab y luego tiro el derecho pero si no giro la cadera no tienen fuerza ahora cuando yo tiro el jab por ejemplo aquí yo tiro el jab y aquí tengo aquí este golpe se cargó este golpe va a salir de acá detrás con mucha potencia es muy diferente que yo tire este golpe aquí pero tiene aquí a que lo tire para que lo tire de acá de atrás desde acá de atrás va a llevar mucho mucho impulso va a ser muy fuerte pero tiro aquí y este ya se carga haz de cuenta que tú tienes un arco agarras el arco agarras el arco y le pones la flecha y la gente que están alrededor no te van a tener miedo porque el arco nada más tiene la flechita así pero si tú agarras el arco pones la flecha y lo cargas agarras el arco le pones la flecha y al momento que aquí el arco ya está cargado entonces cuando ya está cargado tú le apuntas a alguien y esa persona se va a asustar porque sabe que le puedes disparar suelta suelta la flecha y se va por ejemplo aquí tengo un bat si fuera a pelear yo con alguien y estuviera discutiendo pues aquí tengo el bat y la persona tal vez tuviera un poco de respeto de mirar que yo traigo el bat aquí en la mano y le pudiera dar algún golpe de aquí o tratar de golpearlo de alguna forma no? pero si la discusión continúa entonces yo agarro el bat y me pongo así entonces el bat ya está cargado ya lo cargué de aquí va a salir un golpe un buen golpe entonces la persona que está legando conmigo que está discutiendo al momento que yo cargo el bat entonces se tiene que preocupar porque yo estoy listo para responder lo mismo es una pistola a una pistola la traes y le montas tiro al momento que tú le montas tiro los que están ahí ya saben que están en problemas porque la pistola ya trae el tiro montado esta es la guardia de box si la persona es derecha su mano derecha tiene que quedar en la parte de atrás y su mano más débil menos fuerte va a quedar enfrente cuando esta va a tirar el llave ahora si es al revés si la persona es izquierda su mano fuerte va a quedar aquí atrás esto es la guardia del box ahora brook lee inventó un nuevo arte marcial que se llama el Tao Jit Kune que significa el camino de la mano que intercepta el golpe de la mano que intercepta algo así o sea se trata de que si te tiran un golpe tu lo vas a bloquear con otro golpe entonces brook lee su técnica su teoría es que la mano más fuerte va enfrente porque es la que golpea es la que está más cerca del objetivo y es el que va a causar más daño ese estilo yo simplemente nada más sé que brujito eso pero nunca no lo conozco ahora vamos a pasar al box en el box esta es la guardia la mejor guardia con los sacos no es las posiciones de artes marciales de estar así inclinado porque si yo estoy inclinado aquí para tratar de moverme voy a primero tener que levantarme dar unos pasos y volverme a inclinar en el kung fu hay muchas posiciones muy bonitas de hecho yo estudié kung fu pero eso no tiene lógica en una pelea en una pelea lo que tienes que hacer es tener movimiento rápido poderte mover rápido fluir no tener que estar así ni muchas posiciones que existen en el kung fu o en las artes marciales que no sirven pero se ven bonitas y no quiero ofender a los que estudian artes marciales porque les estoy diciendo que yo estudié kung fu y me gustaban mucho las katas pero una kata no lo puedes usar en una pelea en una pelea únicamente lo que no sirve no sirve en una pelea únicamente tienes que estar lo más fácil de moverte no puedes estar así porque para de aquí que te levantes pierdes mucho tiempo igualmente con los sacos con los sacos tiene que estar lo más suave entonces vamos a pasar a conocer los diferentes tipos de golpes vamos a recapitular entonces por ejemplo dijimos que los golpes más fuertes y más contundentes es cuando el golpe está cargado cuando el golpe sale desde la parte de atrás que se carga por ejemplo aquí yo no puedo tirar golpes pero no van a salir bien pero si yo pongo tal vez así fue el tema de rotazo bueno está cargado ahora también se puede engañar a la persona por ejemplo yo estoy aquí y le tiro aquí pero le saco el golpe por acá entonces ahí se distrae es muy importante usar la cintura cuando yo veo una persona que los está usando y la persona está estática en esta forma así luego se mira el nivel que la persona tiene porque cuando tú tienes bastante tiempo entrenando tus movimientos son fluidos entonces cuando tú miras a una persona y ya tiene la fluidez esta quiere decir que esa persona su conocimiento su grado de es más alto en los siguientes vídeos les voy a estar enseñando conozco muchos 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 movimientos ahorita no los puedo hacer todos los vídeos que he hecho apenas es el principio de todas las cosas que les puedo enseñar y me estoy recuperando pienso que en unas que en una semana no voy a poder hacer otro vídeo ya con más movimientos y ya un poco ya mejor de la muñeca y de mi codo si el vídeo les gustó les pido que se suscriban a mi canal me dejen un comentario alguna pregunta que tengan o algo y trataré respondérselas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente existen muchos golpes por ejemplo yo estoy aquí y aquí yo puedo golpear aquí no puedo golpear aquí, puedo golpear acá recuerden que tengo mi mano recién fracturada de la muñeca y el codo y no puedo hacer los movimientos bien entonces aquí puedo golpear, puedo golpear aquí lo puedo tener aquí en la mano lo mismo estoy discutiendo con una persona, la persona no sabe que de aquí yo le puedo sacar un buen golpe la persona continúa, entonces si yo doy el golpe aquí no va a ser tan fuerte pero lo que yo puedo hacer es dar un paso para darle impulso también me puedo echar un poco hacia atrás un poco hacia atrás para darle impulso al golpe ahora si golpeo hacia abajo por ejemplo si yo voy a golpear hacia abajo me inclino aquí atrás para darle potencia al golpe al momento de bajar entonces aquí yo estoy listo y cuando golpeo lo mismo aquí mi mejor golpe y mi más fuerte mi golpe más fuerte sale de aquí de atrás entonces yo me pongo con la mano enfrente con la mano enfrente aquí y de aquí puedo sacar un buen golpe pero si quiero el mejor golpe, lo mejor de mí me inclino hacia atrás me inclino hacia atrás todo mi peso está aquí entonces al momento que yo voy a golpear recorro esta mano hacia acá y agarro impulso aquí con el giro y me voy hacia el frente y golpeo muy muy fuerte aquí en esta forma ahorita no puedo porque me duele mucho todavía aquí lo mismo si voy a golpear si voy a golpear aquí aquí o así o así entonces aquí si yo golpeo así lleva fuerza pero si yo le doy impulso con mi cintura es más fuerte el golpe aquí igualmente para atrás abajo y hacia arriba lo mismo aquí lo mismo aquí ahora los golpes aquí tengo dos yacos y este es como mi yac y este es el cruzado entonces este golpe es menos fuerte pero es más rápido y este golpe es más fuerte no lo puedo tirar por mis fracturas pero es mejor este golpe ahora cuando vayan a entrenar no entrenen por ejemplo yo hago movimientos delante de las personas para cosas así fáciles y pueden estar personas al frente de mí pero al momento cuando yo si yo voy a enseñarles los golpes que se pueden tirar yo por ejemplo si ustedes están aquí en frente de mí en la cámara yo no les yo no les voy a hacer golpes que son fuertes estos chicos son profesionales yo una vez tenía unos chicos profesionales y yo hacía eso delante de la gente de tirar golpes yo una vez estaba entrenando yo solo y los chicos se les salieron los valeros y botó un palo se fue y fue pegó contra ya ni me acuerdo contra que era así una pared entonces yo y también si si son de piola de mecate no sé cómo le digan ustedes en sus países pues es más fácil que se trocen debemos estarlo revisando constantemente y nunca hacer movimientos delante de la gente donde el chaco barra velocidad porque se te pueden soltar o se te pueden salir y puedes golpear a alguien también esta persona me preguntó si es bueno entrenar delante de la gente o tiene que ser escondida pues no pasa nada que puede entrenar uno delante de quien sea mientras a veces lo haces delante de borrachos y los borrachos se sienten brugli y después te quieren quitarlos y te quieren dar clases o se golpean o hasta te pueden buscar pleito debemos de tener cuidado delante de quien lo hacemos pero pues yo lo he hecho delante de la gente y nunca ha pasado nada también no les sigo el juego de si alguien se empieza a poner violento a algo pues los guardos